No se continúen con estas medidas de bajar a las personas de los colectivos, que se los revise, que se interrumpa su tránsito, más allá de que la cuestión de seguridad es algo que preocupa a la población en general, pero creemos que esas medidas no tienen que ir justamente menoscabando más derechos de los que ya están menoscabados. No hay una situación que amerite justamente esa práctica policial de bajar a la gente del micro, sino una situación delictiva que así lo justifique. Así que las medidas de averiguación de antecedentes y de identificación están facultadas a la policía a través del código de procedimiento ante una situación de un delito en flagrancia o una situación realmente sospechosa. Obviamente que trasladarse en un colectivo, sea la hora que sea y por el motivo que sea, y estar vestido como se esté vestido, ser rubio, morocho, tener gorrito o no, no es una situación que justifique ese accionado por parte de la policía. Y aparte sabemos que muchas veces este tipo de requisitos es la puerta de entrada a otras irregularidades de las fuerzas de seguridad. Y aparte nos hace recordar obviamente a las prácticas más nefastas que se han producido en Argentina, sobre todo en el periodo dictatorial. No solo que no genera seguridad, sino que justamente violenta aún más los derechos que tenemos las personas. Esto no va en detrimento de las medidas de seguridad que se puedan tomar, el reclamo legítimo, en el caso particular de los colectiveros, pero creemos que esa medida de seguridad no tienen por qué pagarla la sociedad y sobre todo de las poblaciones más desfavorables, porque también sabemos que aquellas personas que viajan en el colectivo son justamente el laburante, el estudiante y alguien que no puede solventar un propio auto. Entonces creemos que siempre van direccionadas hacia un mismo sector social. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.